Las fuertes lluvias en la mañana de este miércoles en varios lugares de la provincia fueron afectados tanto en sembríos, pérdidas de aves y hasta sus casas fueron parte del invierno. El lugar afectado que siempre hemos sufrido de esta inundación que en todas las épocas del invierno, este río es muy caudaloso y a la vez nos inunda todas las partes bajas de aquí debajo muy una. Las cámaras fueron parte de estos daños ocasionados por el invierno en el barrio del sur de Muyuna en el sector del estero de Tazayacu. Esto cuando crece el río también entra a casa de nosotros también una vez llegó así bastante, árboles también lleva derrubando. Son alrededor de 40 familias de este sector que se encuentran preocupadas y hacen un pedido a las autoridades competentes. Pedir a las autoridades competentes que actualmente están al frente, pedir muros de conducción y una maquinaria que centrar el río de caudal de este río que afecta a nuestra cabecera parroquial. Se preside que las lluvias continuarán durante esta temporada invernal. Es por ello que la ciudadanía se encuentra alerta a cualquier situación. Alí TV, la Televisión Pública de Napo.